¡Hola organismos vivos del universo! Soy el señor Planck y hoy estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Vale, pues hoy ya harto de subir vídeos que parece que le estoy haciendo la competencia a únicos. Hoy vamos a hablar de un tema, porque me gusta que también sea un canal divulgativo más que resolver ejercicios, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hablar de un tema, pero simplemente sin tener que hacer ejercicios ni nada de eso. Hoy vamos a hablar de la teoría de la relatividad de Einstein, que bueno, no vamos a meternos muy profundamente en ella, ya haremos vídeos más especializados. Lo primero hay que decir que Einstein creó dos variantes de la teoría de la relatividad, la especial y la general. En esta última era en la que incluía la gravedad. Y de hecho, la teoría de la relatividad general fue el mayor logro en la vida de Albert Einstein. Pero hoy no nos vamos a centrar en eso. Hoy nos vamos a centrar en el resultado más conocido de la teoría de la relatividad. Que es, ni más ni menos, que la ecuación más famosa en toda la Tierra. Más incluso que F igual a M por A, que es esta. E igual que MC cuadrado, donde E es la energía, M es la masa y C es la velocidad de la luz en el vacío. Pues bien, ¿qué os parece si os dijera que esta ecuación no es del todo correcta? Esta ecuación, expresada de esta manera, es correcta. Pero esta ecuación solo nos sirve para un caso muy particular, que es un caso de una partícula que esté en reposo. Pero la ecuación completa no es esta. Ahora voy a escribir la ecuación completa. La ecuación completa nos dice que la energía estable, ya explicaremos ese concepto en otro vídeo, sigue la siguiente ecuación. Es, toda energía es masa, ¿vale? Esta ecuación lo que nos viene a decir es que la energía es masa y la masa es energía. Una se puede transformar en la otra. Pero, pero, esta masa es la masa global. La masa en relatividad, ya lo veremos en otros vídeos, incluso haremos ejercicios de eso, es lo que denominamos masa en reposo, ¿vale? Que es la masa inercial, la masa si el sistema estuviera en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Porque una de las consecuencias de la teoría de la relatividad especial de Einstein es que cuanto más rápido te mueves, más pesas. Ya veremos eso más adelante. Pues es la masa en reposo, ¿vale? La masa, si no actuase sobre ti ninguna aceleración de ningún tipo, que sería M sub cero, ¿de acuerdo? La masa en reposo. M sub cero me tengo que comprar otro rotulador. Muy bien, por C cuadrado. Esto lo dejamos así. Pero, amigos míos, aquí hay que meter una nueva herramienta que es ni más ni menos que otra cuestión que descubrió otro gran físico, menos conocido que Einstein, que fue uno de los pilares que condujeron a Einstein a crear la teoría de la relatividad, que es Lorenz. Lorenz, le conoceréis por muchas cosas, fuerza de Lorenz, ecuaciones de Lorenz. Lorenz descubrió que había un factor que había que agregar a esta ecuación, que era ni más ni menos que el llamado factor de Lorenz o factor relativista, que se representa por la letra gamma, ¿vale? Esto sería ya nuestra ecuación. Muy bien. Pero este factor de Lorenz tiene un valor, ¿vale? El factor de Lorenz vale 1 partido por raíz cuadrada de 1 menos la velocidad a la que vaya al cuerpo al cuadrado, partido por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿vale? Ahora lo vemos. Entonces esto nos quedaría m sub cero c cuadrado partido por raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido por c al cuadrado, ¿de acuerdo? Y despejando todo esto nos quedaría la siguiente ecuación. Nos quedaría e cuadrado es igual que mc al cuadrado al cuadrado más pc cuadrado, ¿de acuerdo? Y esta ecuación es la misma que esta, pero aquí la hemos operado y simplificado. Y si os dais cuenta, ¿aquí qué es lo que tenemos? Un término al cuadrado más... es igual que la suma de dos términos al cuadrado. ¿Y qué principio matemático podemos aplicar aquí? Pues ni más ni menos, señoras y señores, que el teorema de Pitágoras. Podríamos hacer un triángulo rectángulo, llamar a la hipotenusa e, llamar a este cateto, por ejemplo, mc cuadrado, y llamar a este pc, ¿de acuerdo? De tal manera que si queremos sacar e, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual que la suma de sus catetos al cuadrado, y tendríamos de nuevo esta ecuación. La he borrado aquí un poco, ¿vale? Nos quedaría esta ecuación, que de hecho, si seguiésemos operando, nos quedaría de la siguiente manera. e cuadrado sería igual que m cuadrado c cuarta más p cuadrado c cuadrado, que es otra de las múltiples formas en las que se aprende esta fórmula. Pero este es el desarrollo, ¿de acuerdo? Y, si os dais cuenta, esta ecuación, para pasar de esta ecuación a esta ecuación, tendríamos primero que quitar este cuadrado, que quitar este cuadrado, y que quitar este término. Vale. Pues una cosa que no os he comentado, voy a volver a ponerla así, ¿de acuerdo? Es que, bueno, la velocidad de la luz ya sabemos todos que es una constante, ¿vale? Es lo único que no varía en el universo, es lo único que no es relativo. En eso se basa, entre otras cosas, la relatividad especial de Einstein. Lo que no os he dicho es que, claro, os podéis estar preguntando qué es p. C vuelve a ser la velocidad de la luz. C es el momento lineal de la partícula, ¿de acuerdo? El momento lineal, como sabemos en dinámica, el momento lineal es el producto de la masa por la velocidad de la partícula, ¿vale? Masa por velocidad de la partícula por C al cuadrado. Nos quedaría de esta manera. Como antes os he dicho, esta ecuación sólo sirve para partículas que están en reposo, ¿de acuerdo? De esta manera, si una partícula está en reposo, sabemos que su velocidad es cero. Si esto vale cero, ¿vale? Esto va a anular este factor. Si la velocidad vale cero. Una partícula en reposo tendría una ecuación que sería E igual que MC cuadrado al cuadrado. Este factor lo hemos eliminado. Y, si hacemos raíz cuadrada en los dos, nos va a quedar E igual a MC cuadrado. ¿De acuerdo? Este es un caso particular de la energía, que es la energía para una partícula que está en reposo. Para una partícula que no se está moviendo. La energía de una partícula en reposo es llamada energía estable. Y se representa por esta famosa ecuación que descubrió Albert Einstein. Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!